¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos con el último, por favor ¡Ok! 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 ¡Inhaláptese! ¡3, 2, 1! ¡Y eco! ¡No! ¡Diego! ¡Sí! ¡Si! Habéis locos, que no puedes ver, que antes se quiten su batalla en el Pal. Primero, es fuera tenedin, que me sintuvo compañeros que se lo miran hasta la conta y lo batalla siempre. Mi hermano, te voy a navegar desde tercero, pero no desde este año, desde después, primero. He vencido a mi palbreno cambiando las chaval, he venido a todas las policias insentinos. 2 3 4 5 6 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 20 22 23 24 25 25 25 25 ¡Tiempo! ¡Muchas gracias a todos, chavales! Ok, jueces. Ahora a mi izquierda, a mi derecha, a los tres, dos, uno. ¡Se le va a estar! ¡Muchas gracias a todos, chavales! ¡Muchas gracias a todos, chavales!